¿De qué se trata la sesión que vamos a empezar en este momento? Esta sesión que vamos a empezar en este momento es muy importante porque también vuelve a ser para ustedes, no es para nosotros los técnicos o los facilitadores y vamos a trabajar de la siguiente manera, vamos a dividirnos en cuatro grupos esos cuatro grupos van a estar integrados de una forma que quiere al azar que quiere que el grupo pueda participar por azar, puedan participar técnicos, productores, productoras tengan la misma oportunidad que el azar sea el que dice cómo se van a componer los grupos Muy bien, entonces una vez que ese grupo se conforme, para nosotros va a ser muy pero muy importante que cada grupo conteste una pregunta que le va a ser asignada y para nosotros necesitamos primero que ustedes analicen, primero que analicen esta pregunta y después que genere bastantes ideas en algo que nosotros llamamos lluvia de ideas que es que todos aporten la mayor cantidad de visualizaciones de las ideas que ustedes tienen a cómo se va a partir en el futuro es muy importante también que tomen lo siguiente si uno solo discute, está en problemas porque después la mente, el cerebro humano está hecho no para guardar, sino para ir deshaciéndose de la información que uno necesita entonces la mente humana no tiene la capacidad de almacenar todo solo los hechos muy importantes son los que se van quedando algunos de ustedes ya no van a hacer un examen dificilísimo y una semana después, dos semanas después no lo pueden contestar uno porque ya la mente desechó casi toda la información entonces vamos a utilizar unas tarjetas yo les voy a explicar como muy rápidamente cada una de las ideas que ustedes tienen vamos a hacer un resumen de las ideas más importantes ¿cuántas ideas de acuerdo con las preguntas que se les planteen? bueno, nosotros decimos que ojalá que pudieran salir muchas ideas pero que después ustedes las clasifiquen y nos quedemos con una entre los 8, los 17, los 10 ideas de lo principal que hablaron para que quede escrito entonces, ¿dónde lo vamos a escribir? las ideas, ¿dónde las vamos a escribir? en estas tarjetas ¿y por qué las vamos a escribir en estas tarjetas? que son relativamente pequeñas porque recuerden, lo que hablábamos menos palabras, más acción entonces no poner tanto verbo sino poner verdaderamente más resumido lo que nosotros queremos entonces lo que vamos a hacer es que cada grupo produce las ideas y nosotros las tenemos cintas para pegarlas ahí al final en esta pared grande que está aquí atrás las vamos a ir pegando de acuerdo con lo que generó cada grupo si en este momento alguien tiene una duda es el momento para que la haga la forma para hacer el azar va a ser muy sencilla yo me voy a permitir modelar desde 1 a 4 y después el grupo 1 va a trabajar en este extremo el grupo 2 va a trabajar aquí el grupo 3 en esta esquina y el grupo 4 va a quedar ahí no se vale hacer tramo o sea que si usted le tocó el número 1 no se va a reírse con el grupo 2 ni 3 porque él está dando a esta cuadra tienen que respetar lo que digo en la sal para que el grupo salga muy bien entonces yo lo que voy a hacer es a partir de este momento formar los grupos y si alguien tiene una pregunta excelente entre más preguntas mejor porque si preguntan a ellos y yo les puedo contestar con eso me hacen ayudarme a ganar el satán ¿estamos de acuerdo? pregunten a ganar el satán muy bien entonces yo voy a hacer voy a hacer la generación seguida y recuerden voy a ir generando de 1 a 4 de 1 a 4 y después recuerden 1 aquí 2 aquí 3 y 4 movemos las sillas y si necesitamos uno de los escritorios para trabajar más cómodos empezamos en el proyecto entonces muy bien empiezo aquí 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 vamos a hablar es un argumento que el presupuesto ya se han clasificado ya saben es el grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 4 pues para que les sea una discusión vamos a hacer lo siguiente dentro del grupo van a elegir un redactor a San José es decir que va a ser el redactor que va a aplicar como las conclusiones y van a elegir un documentado el documentado es una persona que va a escribir va a escribir en cada una de las carpetas las preguntas vamos a proyectar las preguntas para que quede claro quién lo estamos preguntando y luego vamos a empezar por una columna entonces vamos a empezar con la primera pregunta solo para que la cosa porque son dos preguntas y lo que hemos dicho lo que está proyectamos buscamos es claridad y aquí es donde declaramos la pregunta que me están preguntando y que esperamos que usted responda y tiene todavía para poder hacerlo en el grupo y creo que lo que quedaron como repartidos entre técnicos o productores de diferentes zonas y que si estaban al lado no van a quedar al lado pues eso también se ve según los comunes bueno en la primera según el mapa público la luz para que se ve en el estado o no esa pregunta es para todos todos los que están son preguntas por eso van a recibir cuatro tarjetas de diferente color entonces la primera pregunta es para todos los grupos es posible que con un programa de educación horizontal se logra alcanzar la meta de contacto con 3.000 productores adoptando tecnología del plan milón ustedes han ido realizando en un periodo de 3 años entonces la pregunta es ¿es posible realizar eso en un periodo de 3 años o sus productores y por favor explícanse una respuesta entonces esa es la primera pregunta que acaba vamos con la segunda ¿cuáles son las barreras o impedimentos para el cumplimiento o adopción de tecnologías propuestas en los campos? es decir la primera puede salir de tecnología de educación conformada pero quiero que ustedes o queremos que ustedes nos digan que impedimentos ven en este momento para poder realizarlos en tres categorías entonces el primer impedimento la primera barrera que ustedes pueden encontrar es el campo institucional estamos hablando del ministerio de 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 las universidades del crédito todo institucional público privado o de investigación entonces ¿qué van a descubrir con traducción desde su óptica? la segunda o sea ¿qué impedimentos se encuentran desde los productores a los que ustedes vimos todos los productores los tres mil productores a los cuales ustedes van a abordar para esta método y tercero desde el punto de vista ambiental y como ambiente a lo mejor hay muchísimas cosas estamos hablando de suelo agua naturaleza lluvia toda esa parte entonces tenemos que abordar eso del camino en esta segunda pregunta van a listar las tablas de sus equipos para recumplir la primera que estamos revisando y lo aporta de tres temas institucional de los productores y ambiental y eso es lo que hablan las marcas aquí en las tarjetas la tercera en última de las preguntas es ¿cómo ven o como ven ustedes en la empresa privada como ente generador de cambio en la productividad y eficiencia de los actos de Costa Rica y que hablamos cuando hablamos de empresa privada pues restantes de servicios todo lo que les puede ayudar a mejorar la productividad y eficiencia entonces ¿cómo ven ustedes los productores para esta empresa privada en ese compromiso de mejorar productividad y eficiencia y también en Colombia van a colocar lo que resucitaba productos productos y la última pregunta es hablamos de primero impedimentos y barreras y terminamos con fortalezas ¿cuáles son las fortalezas de los productores de ganado de Costa Rica para programas educacioneros? como pueden tener inconvenientes pero para que lleguen las fortalezas entonces ustedes van a revisar con el distributo que ustedes recuerden de cuanto más hubiese que hubiese un número si lleguen pues esos números me vas a dar número 4 para que como ya lo partimos entonces dices un número y ya te hace la descripción de mi grupo y ah bueno por eso ok listo ya saben entonces cuatro grupos y vamos a elegir dentro de cada grupo un redactor la persona que va a explicarlo y un documentador la persona que va a programar acá vamos a tener un espacio de pregunta y pregunta creo que en una hora de 30 podemos estar de abordando para finalmente hacer la plenaria y la plena es que estamos en una conclusión de grupo porque ese es el disumbo fundamental en el sentido de los productores como ágiles de cambio para la adopción del programa de educación entonces listo vamos en 1 2 3 y 4 y vamos a un y a un para empezar con el y No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.